Hay cosas que parecen no tener solución. Te has quedado sin fuerzas, tu fe está herida y débil, pero hoy el Señor quiere que dejes de ver las limitaciones y vuelvas a creer, porque todo puede cambiar, porque nada es difícil para Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dios tiene dominio sobre todas las cosas de este mundo. Sabe que somos débiles y que sin su ayuda todo sería muy difícil o imposible. Por eso hoy te desafía con esta promesa para que puedas enfocarte en que para Él nada es imposible. Tal vez hace años que luchas con los mismos problemas, pero eso no significa que todo seguirá igual. Dios no necesita de nuestros recursos, necesita de nuestra fe. Cuando te convences de que nada puede cambiar, dejas de intentar cosas, dejas de pedir, dejas de creer que algo puede suceder. Dejas de pensar en nuevas posibilidades, dejas de leer la Biblia y de creer que para Dios todo es posible. Hoy Dios quiere abrir tu visión, quiere que dejes de ver lo difícil que es todo y que comiences a verlo como lo que verdaderamente es, un Dios sobrenatural. No pienses que Él está distante o que es un Dios que favorece a otros y nunca a ti. Si eso crees, has caído en una trampa, estás creyendo una mentira. Las cosas pueden cambiar, las soluciones están. El cielo tiene reservas de bendiciones con tu nombre. No bloquees el poder de Dios, ponte hoy a cuentas con Él, alábalo y decidete a creer como nunca antes. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, hoy decido creer en ti con todo mi corazón. Renuncio a pensar con mi lógica y a ver solo las limitaciones. Abro ahora mi visión espiritual para creer y esperar que las cosas van a cambiar. Creo que en ti hay infinitas posibilidades, que aunque yo no lo comprenda, tú me vas a sorprender. Creo que los milagros vendrán y que puertas cerradas se abrirán. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.